Conversaciones de la Amazonía Afrontamos problemáticas y retos comunes asociados a la crisis climática y la pérdida de biodiversidad a causa de un modelo de desarrollo insostenible. El intercambio de conocimientos, el diálogo intercultural y la coordinación efectiva son el medio ideal para salvaguardar la Amazonía. Este es el último gran territorio del bosque sano tropical que conecta desde los Andes al Atlántico. Y eso es muy importante porque este bosque presta muchos servicios ambientales a nivel global, pero uno de los servicios importantes es cómo transporta el agua. El agua que se evapora en el Atlántico cae como lluvia en el Amazonas y el Amazonas va produciendo nubes y transportando esta agua a través del sistema de nubes desde el Atlántico hasta los Andes, hasta llenar los páramos y llenar toda Latinoamérica. Esto es lo que llamamos los ríos voladores. La agenda amazónica y la agenda indígena es una agenda de Estado, es una agenda del sector empresarial, es una agenda de todas y de todos. Todas y todos nos beneficiamos en muchísimos niveles de esta gestión que hacen los pueblos indígenas para proteger al Amazonas. Estemos donde estemos, apoyar estas gestiones importantes. Trascendiendo los límites políticos, administrativos e impuestos por los Estados, reafirmamos que somos muchos pueblos, una sola selva, una sola voz. ¡Viva el trapecio mesónico! ¡Viva la selva viva! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!